¿Qué es Twitter? Hay tres razones por las que consideramos que Twitter es una plataforma que permite un ejercicio bastante amplio de la libertad de expresión, que permite un canal de comunicación para activistas y periodistas y para ciudadanos en general. El primero es que no ejercemos ningún tipo de control previo de contenidos, no estamos filtrando ni monitoreando la plataforma, únicamente lo que podemos llegar a considerar que es contenido relacionado con delitos contra menores o adolescentes de explotación sexual, en ese caso puede haber algunos filtros previos, es algo perfectamente conforme con tratados internacionales y leyes nacionales, pero más allá de eso solo se ejerce eventualmente algún tipo de acción posterior cuando consideramos que hay contenido que puede considerarse amenazas, abusivo o que en general viola nuestros términos de referencia, pero no se trata de un control previo. En segundo lugar, protegemos e incluso fomentamos que haya cuentas anónimas en Twitter, lo permitimos, la configuración para abrir una cuenta en Twitter es bastante sencilla, una persona con un correo electrónico puede abrir una cuenta en Twitter y el anonimato consideramos no solamente es importante para activistas, para defensores de derechos humanos, para personas que quieren exponer casos de corrupción o irregularidades en sus respectivas entidades y que no quieren ser descubiertas, sino también permite, por ejemplo, el humor, las cuentas de parodia, de manera que el hecho de que haya anonimato que consideramos que es importante para la libertad de expresión es un elemento que definitivamente fortalece el entorno en Twitter. Y el último es la privacidad, protegemos la información de los usuarios, cumplimos con las leyes, pero nos damos, digamos, pelas para que nuestros usuarios sientan que está protegida su información, los datos que recoge Twitter están definitivamente protegidos por nuestros términos de referencia y además recogemos muy poca información de nuestros usuarios como ellos mismos lo pueden ver cuando abren una cuenta. Son esos tres elementos que consideramos importantes para generar un entorno de libertad de expresión y de debate público en la plataforma. Por Twitter pasan alrededor de mil millones de tweets cada dos días, 500 millones de tweets diarios y la gente tiende a hablar mucho del abuso y de lo que puede llegar a ser nocivo, pero en general la experiencia que tiene la gente en Twitter es tranquila, desagradable y funciona. Pero siempre te vas a encontrar, como en una ciudad también o como en otro entorno, contenidos que no te gustan o cosas que pueden ser agresivas. Si decimos que esos 500 millones de tweets, el 0.001% pueden llegar a ser un problema, que es una minoría, que es una cosa diminuta, en la escala en la que estamos hablando podemos estar diciendo que son 500 mil tweets. De manera que esa es la escala que nos enfrentamos y ese es el tipo de reto con el que trabajamos.